Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Ya andamos aquí en Zona Cero y el día de hoy pues es obligado seguir hablando de la conformación del gabinete de Luis Miguel Barbosa, sobre todo porque se esperaba una designación fundamental para lo que será su gobierno. Esta designación es la del secretario de seguridad pública que la tenía muy anunciada en cuanto a los perfiles pero sin conocer hasta ese momento el nombre. Y bueno pues al final de la historia Luis Miguel Barbosa a través de un comunicado pues nos informa que será un almirante, el almirante Marco Antonio Ortega Siu quien se venga a hacer cargo de esa importante y delicada cartera de su gobierno. Siempre que habla Luis Miguel Barbosa de su proyecto de estado de manera obligada toca el tema de la seguridad pública. Él sabe que es un reto ese ese punto medular, ese punto pues tan neurálgico dentro de un estado como Puebla que vimos como se descompuso la seguridad en los últimos años. Prácticamente del dos mil diez para acá se fue convirtiendo en una crisis real para los gobiernos y bueno pues ahora Luis Miguel Barbosa anuncia a este almirante que es un almirante que ha comandado operativos mucho muy delicados para la Marina en su momento fue el encargado como seguramente usted ya lo leyó de detener en su segunda ocasión al Chapo Guzmán. Él estuvo a cargo del operativo en donde terminó abatido Arturo Beltrán Leiva, el jefe de jefes. Ha participado en las detenciones de otros mandos muy importantes aquí en Puebla para no ir lejos el comandante treinta que había amenazado al secretario de seguridad pública en ese entonces a Jesús Morales y a otros personajes entre ellos periodistas. Bueno pues el día que el día que fue abatido también en un enfrentamiento con elementos de la Marina quien comandaba ese operativo era el propio almirante Ortega Sioux y bueno pues también fue quien se encargó de la detención que en su momento molestó e incomodó mucho algunos algunas cabezas del gobierno estatal moreno vallista la detención de El Cachetes. Así que bueno pues es un personaje que tuvo a su cargo las fuerzas especiales de la Marina un policía probado que además le gusta estar en el campo es un piloto helicópterista con muchos años de experiencia también es paracaidista y aunque ahora se encuentra ya en una etapa distinta bueno pues es un hombre que le gusta ir al frente que sabe de inteligencia inteligencia naval inteligencia policiaca y que también conoce lo que es operar para pues bajar los índices índices de delincuencia sin duda en el papel en el nombre Luis Miguel Barbosa ha dado un fuerte golpe y creo que difícilmente se puede cuestionar la llegada de un personaje como Marco Antonio Ortega Sioux uno de los almirantes se dice el almirante más joven que ha tenido la naval y uno de los hombres fuertes del ex secretario del almirante Vidal así que bueno creo que ya puso las primeras muestras de que quiere ir a fondo al tema de la seguridad y veremos si las condiciones se dan para realmente bajar esos índices otro de los nombramientos es el de Guillermo Arechiga en la secretaría del transporte nos distrajo el gobernador Barbosa cuando nos dijo que no sería secretario de educación pero bueno pues al final si estará en su gabinete solo que no en la cartera educativa sino en la cartera del transporte es un negociador es un hombre que ha tenido experiencia política tanto en su paso legislativo como en su paso en la secretaría de gobernación municipal y bueno pues ahora hará frente a esta compleja cartera que es la del transporte en donde tendrá que lidiar con las mafias con un rezago en esa materia ancestral en Puebla y bueno pues ahí está ahora Guillermo Arechiga quien bueno pues de acuerdo a este nombramiento nos confirman que si está dentro de los cariños de Luis Miguel Barbosa en el caso de la secretaría de cultura me parece también interesante Julio Blochner perteneciente a una familia de hombres y mujeres ligados a la cultura desde siempre como poblanos que son y bueno pues creo que también es una buena señal la llegada de Julio Blochner y por último Ricardo Velásquez quizás se le vaya a cuestionar y se vaya a señalar su pasado marinista fue abogado de Mario Marín en los tiempos en los que en los que luchó contra la suprema corte de justicia pero también hay que decirlo es un abogado de prestigio magistrado y que ahora se hará cargo de la consejería jurídica cuando además la van a fortalecer y de las posiciones y áreas que le quiten a la secretaría general de gobierno algunas van a terminar al mando de Ricardo Velásquez este abogado que se suma al equipo de Luis Miguel Barbosa así las cosas bueno pues se van nos vamos dando cuenta cómo quiere gobernar Luis Miguel Barbosa y en el caso de la seguridad bueno pues creo que el primer paso lo ha dado y hay que reconocérselo los demás bueno pues tendrán que seguir los pasos para poder lograr un gobierno pues exitoso un gobierno eficiente como lo esperamos todos los poblanos pero bueno pues eso sólo el tiempo nos podrá decir si las cosas se hicieron correctamente así pues pues nosotros veremos y diremos una vez que ya estén en funciones justo dentro de un mes y ahora los invito a que nos sigan lunes martes y jueves en destrozando la noticia miércoles y viernes off the record y bueno en las redes sociales las mías personales contra cara 6 8 y también las de intolerancia y las de megalópolis por lo pronto nos vemos y nos escuchamos la próxima semana aquí en zona cero y y y y y y y Gracias por ver el video.